¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lloro en mi cama, solo mami no puedo olvidarte En esta semana no he dormido, ya pierdo el control, control En mi corazón hay una solución, de que ya quiero volver así que he perdido el amor Que ya tú me sientes lo mismo que yo, y solo ahora, eso fue una misión Que tus besos me regalaré, que te fuiste y me dejaste, de tu mente ya me sacaré, me abandonaré Mami tú te vas, me pongo a llorar, ya no puedo explicar Mami tú te vas, no te puedo olvidar, dime quién amará Yo me ahogo en el llanto, mami tú te vas Mami tú te vas, me pongo a llorar Ya no puedo explicar, ya no puedo explicar, por qué te amo tanto, mami tú te vas Mami tú te vas, no te puedo olvidar, dime quién amará Yo me ahogo en el llanto, yo me ahogo en el llanto, mami tú te vas Llega la mañana y tu perfume me hace recordarte Mis sábados se quedan con las ganas de tener tu amor, tu amor Lloro en mi cama, solo mami no puedo olvidarte En esta semana no he dormido, ya pierdo el control, control En mi corazón hay una solución, de que ya quiero volver así que he perdido el amor Que ya tú me sientes lo mismo que yo, y solo ahora, eso fue una misión Mami tú te vas, me pongo a llorar, ya no puedo explicar, por qué te amo tanto, mami tú te vas No te puedo olvidar, dime quién me amará Yo me ahogo en el llanto, mami tú te vas Toto, 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 tele, 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 pantera, 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 ¿Qué es lo que no estoy aquí? ¿No es aquí?